En todo el país se cumple de manera muy positiva el cronograma previsto para la primera etapa del proceso de elecciones generales, según dio a conocer en conferencia de prensa a la presidenta de la Comisión Electoral Nacional. Dijo Alina Balseiro que existen en la isla 14.500 comisiones electorales de circunscripción, cuyas autoridades reciben seminarios de capacitación para enfrentar la nominación de candidatos. Podemos decir que hoy por la información que estamos recibiendo de nuestro sistema, y además porque lo hemos comprobado se está desarrollando satisfactoriamente. Incluso llevamos el control que los que no se hayan capacitado por ausencia, por vacaciones, por demás, porque no vamos a decir aquí el 100% de una primera vez, llevamos el control, lo llevan ellos, y lo vemos que lo llevan con interés. Podemos decir que hay una entrega total, hay una disposición y un entusiasmo en las autoridades electorales, pero una responsabilidad y una seriedad en la actividad que a nosotros y a mí en lo particular nos ha impresionado. Lo tengo que decir con toda propiedad. Explicó la presidenta de la Comisión Electoral Nacional que de manera paralela se determinan las áreas de nominación. Ya hay identificadas unas 50.900 en todo el país, cifra que supera el proceso electoral anterior. Agregó que las provincias de Villaclara, Granma, Camagüey, Las Tunas y el municipio especial Isla de la Juventud incrementan el número de áreas definidas. Este proceso, abundó a Lina Balseiro, resulta de suma importancia y se monitorea de manera detallada, en tanto debe garantizar la cifra adecuada de candidatos durante las asambleas de nominación. Enfatizó a la presidenta de la Comisión Electoral Nacional en la necesidad de lograr la mayor organización en el proceso de nominación de candidatos previsto para el veniderio de septiembre. El teniente coronel Julio Torres, vocal de la Comisión Electoral Nacional, informó igualmente acerca del registro de electores que en nuestro país posee carácter permanente, público y de oficio. Dijo que se han realizado ajustes al registro conforme a los cambios ocurridos en la isla, trabajos que están prácticamente concluidos. Unos ocho millones y medio de cubanos integran el registro de electores que será publicado el 22 de septiembre. Rosana Thompson, Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.